Bueno, me acompaña Sandy Wattenberg, ella es de esta agrupación que ha resultado ser una especie de héroes anónimos. Ahora que empezaron las lluvias, pues, y de repente aparecieron ustedes con esa idea de las redes para atrapar todo ese montón de basura de plástico que, desgraciadamente, termina en los mares. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias. Sí, bueno, la verdad es que nosotros hemos estado trabajando en este proyecto desde hace más de año y medio, hasta que al final lo pudimos poner en febrero. Y luego, como vimos, llegaron las lluvias, la cantidad de desechos fue anormal. Nosotros no sabíamos tampoco qué esperar mucho porque no se había puesto nada así parecido en ese río, principalmente. ¿Cuál era, el río Juan Díaz o el Matías Hernández? El Matías Hernández. Entonces, sí habíamos visto que pasaba muchísima basura con las lluvias, pero no sabíamos cuánta era. Y, por ejemplo, eran toneladas en un día. Sí, la verdad es que se logró recoger muchísimo y las primeras lluvias también se desbordó la basura porque era tanta que el bomb no lo pudo contener todo. Y, bueno, ahorita estamos haciendo adecuaciones para poder mejorar su eficiencia. Pero eso es como abrir un hueco en el mar. Es decir, siempre termina llenándose de agua porque, a la larga, la gente sigue con la inconsciencia de tirar basura y son 65 riachuelos que hay solo en Ciudad Capital, entre quebradas y ríos. Sí, bueno, definitivamente que la gente sigue tirando la basura, pero yo pienso que con esto la gente ha abierto un poco los ojos y se ha dado cuenta de lo que nosotros mismos estamos causando. Y nosotros hemos encontrado ahí, la otra vez pusimos una tortuguita que sacamos y, bueno, los muchachos mismos han dicho cómo han visto animales que se han estado enredando, o sea, que vienen enredados en ciertos productos de desecho. Entonces, sí, nosotros pues estamos tratando de crear esa conciencia para que la gente deseche su basura de una manera correcta. Esta basura, porque siempre yo tengo la duda, yo creo que la gente no la tira al río, sino que la tira a la calle y la corriente misma la lleva al río. Sí. Yo creo que es así como... Sí, hay diferentes quebraditas que la gente nomás tira la basura ahí o simplemente en la calle, como tú dices, y con las lluvias esto va hasta los alcantarillados o hasta las quebradas y ahí pues termina aquí en el río. Bueno, la cosa es, ¿quiénes son ustedes? Y obviamente cómo uno puede ayudarles. Ok, bueno. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Esto comenzó como un grupo de ciudadanos que quería hacer algo por el medio ambiente. Estábamos viendo cómo la basura bajaba por el río, cómo se estaba atascando en los manglares de Costa del Este. Y, ¿sabes? Cómo poner nuestro granito de arena en este gran problema. Porque, a fin de cuentas, uno siempre puede hacer algo. Claro. Entonces, nos conformamos como asociación y empezamos a hacer diferentes proyectos. Entre estos, la barrera Bob, que, bueno, ya la conocen. Hemos estado también limpiando el manglar de Costa del Este. Desde hace año y medio llevamos más de 100 mil bolsas de basuras jumbo recogidas. Y les digo, sigue llegando basura. Bueno, los muchachos de la JTMJ limpiaron y, pa' vergüenza de nosotros, yo creo que no se habían ido y todavía ya estaba eso como si no hubiera pasado nada. Sí, sí, la verdad es impresionante. Es impresionante, pero sí hemos visto cambios positivos. Así que, bueno, seguimos con esas acciones. ¿Cómo uno puede echarles una mano operando o inscribiéndose como voluntario o donándoles, no sé, bolsas de basura o algo que necesiten para las redes sociales? Bueno, las donaciones son siempre bien recibidas. Pero nos pueden contactar a nuestro Instagram, arroba María Verde Panamá. Y, bueno, la verdad es que con el tema de voluntariado estamos viendo cómo hacemos actividades para que la gente se pueda involucrar. Porque en el tema de los manglares y el río es un poco peligroso, porque hay animales, hemos visto serpientes, lagartos, objetos cortopunzantes, hemos encontrado jeringas. Entonces, es un poco riesgoso meter voluntarios ahí, pero sí estamos viendo para ver cómo hacemos una actividad en la que la gente pueda participar y sentirse parte de esto. Y sentirse parte de esto. Claro. ¿Solamente van a estar en el área de Costa del Este o piensan ampliarse, pues, por lo menos a la ciudad capital? Por ahorita estamos agarrando la cuenca del Matías Hernández como proyecto piloto. Entonces, estamos tomando diferentes acciones a lo largo de la cuenca entera. Entre eso la limpieza del manglar, el BOV y arriba un poco de educación ambiental. ¿Dónde nace este río, Matías Hernández? Como un poquito más arriba de las cumbres. ¿Sí? Sí. Bueno, bastante largo, ¿eh? Sí, es larguito. Es larguito, pero es uno de los que creemos que es de mayor problema con el tema de la basura. ¿De la basura? Sí. El pobre atraviesa la ciudad entera. Algo así. Entonces, pues sí, estamos primero perfeccionando todos los proyectos que estamos trabajando en esta cuenca y después vamos a ver si podemos seguir o si hay otras agrupaciones que quisieran unirse para hacerlo en otras comunidades. También sería buenísimo. Bueno, ya saben, estos héroes de María Verde, entren a su Instagram y vean, bueno, lo que han hecho. Yo creo que, y lo que hace, una medida sencilla. Sí. Solamente una red que ha, pues, logrado atajar, bueno, toneladas de basura. Sí. Desde un día. ¿Esa red está permanente ahí? Sí. Sí, eso ya está ahí anclado y, bueno, esperamos que siga recogiendo basura. Ahorita la estamos mejorando para que pueda atrapar más basura que nosotros pensamos que, pues, se estaba desbordando, ¿no? Claro. Bueno, Sandy, gracias. Sandy Battenberg. De, pues, Marea Verde. Ya saben, entren a su Instagram y hay que echarle una mano a gente como esta. Música 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 Música